Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero son ustedes los que tienen el compromiso. Asúmanlo, asuman el riesgo, no tengan miedo, láncense al agua, piensen en que van a cambiar nuestro país. Deseen todo lo que quieran. Miren, si ustedes ahora tenemos la tecnología, podemos meternos a internet, podemos ver otros países, ¿por qué no desear nosotros también tener esas riquezas, esas bellezas? Cuando uno los ve, hacemos un recorrido por cualquier otro país, vemos cosas tan lindas y nosotros sabemos que Guatemala también tiene la capacidad, ¿por qué? Realmente somos las personas las que tenemos el poder en nuestras manos. La riqueza de un país no son las cosas físicas ni materiales, la riqueza de un país es su gente, somos nosotros, pero tenemos que llenarnos, porque no esperemos que del cielo nos caigan los conocimientos o que venga como maná, esperando, ah, yo quiero aprender, qué bonito. No, ustedes tienen, ¿qué quieren ser? Médicos, ingenieros, licenciados, lo que sea, pero hay que estudiar, hay que leer mucho. Ojalá y ustedes lo puedan hacer. Yo ahorita tengo un programa que se llama Leyendo con Laura, y yo quisiera que todos los jóvenes llegaran a leer, a leer, a leer, cuando uno agarra libros, ya no de 20, 50 páginas, cuando empezamos a leer libros de 800, 900 páginas, y cuando uno termina y dice, ah, pero qué rico, cuando uno se toma un buen vaso de atón y dice, ah, qué delicia, cuando uno termina de comer algo. Yo comparo mucho la comida con el conocimiento, porque es lo más rico que puede haber. Así que disculpen y por eso estoy hermosa como estoy, pero yo no voy a dejar de comer, porque es lo más delicioso, ¿sí? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? Entonces compárenlo, pero por favor, lean, lean, lean y lean mucho, porque eso es lo más importante. Es que no hay libros, ahora hay mucho en internet, hay mucho en internet. A mí un catedrático me regaló un disco, donde tenemos mil libros, y dicen que en vida una persona puede llegar a leer solo 250 libros. Pues yo ya creo que llevo mis, si no los 200, ya llevo por lo menos unos 20, 30, y yo quisiera que todo el mundo lo hiciera, porque es tan rico cuando uno empieza a ampliar su misión, a ampliar su mente, a ver el mundo de otra manera, ¿sí? Así que les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de venir a compartir con ustedes. Entonces, deseo para todos los guatemaltecos de la vida lo mejor. No soy quien, porque no soy monedita de todo. Y tal vez nadie crea en Laura Reyes, pero yo sí me considero la mujer más exitosa, la mujer más feliz del mundo. Y por eso es que quiero que todos lo casemos. Como esta niña, te quiero ver sonreír. Yo sé que ustedes pueden... Sí, para mí es un gran gusto escuchar su charla. Es muy motivado. Me gusta su carácter, su forma de ser y su forma de ver la vida. Es muy alegre que usted nos motive como jóvenes, y es cierto. Y el poder cambiar está en nosotros mismos, solo falta el interés y que lo hagamos. Se ve que me gustó su forma en que habla, y me llegó mucho. Dale. ¿Cómo te llamas? Marisol. Gracias, Marisol. ¿Y qué nombre más lindo? Mar y Sol. La combinación perfecta. Exactamente, sí. Pero no tanto como Laurel. No, no. Vamos empezando. Muchas gracias. Licenciada, solo una cosa más. En relación a este evento que desarrolla Mucopla y la municipalidad de Patisum, ¿cómo le ha parecido a usted? ¿Qué opinión tiene? Muy interesante. Porque todas las municipalidades debían realizar este tipo de actividades. Recuérdese que es la comunidad y es a donde debemos darle oportunidad a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, si queremos. Porque aquí no hay solo gente de Patzum, sino que aquí viene gente de toda Guatemala. Pues aunque sea uno del Petén, uno de Cobán, uno de Salamá, de Chiquimula, de Zacapa, de Huehuetenango, pero tenemos que unirnos, porque recuerden que para compartir nuestras culturas, por eso les dije que las cuatro etnias, hablé de los cuatro pueblos grandes, mayas, garipas, xincas e indígenas. Aquí está, perdón, gladinos, o mestizos. Y tenemos que querernos todos, amarnos, apoyarnos, ya no a la discriminación, no al racismo. Aunque yo la discriminada por varios motivos, pero es algo que ya no me duele ni me molesta, pero la discriminación se va a dar cuando nos quedemos en la ignorancia. Y eso es lo que tenemos que eliminar, no a la ignorancia, no a la mediocridad, porque a los mediocres hasta Dios los escupe. Disculpen una palabra tan ruda, tan fuerte, porque ustedes podrán decir, Dios no haría eso, pero ya les digo, estamos completitos, miren, ustedes más que yo, pero la verdad, porque ni falta me hace, pero sí yo, pude salir adelante con mayor razón que todos ustedes. Y cada uno, con el compromiso de multiplicarlo por cien. Yo, y cien más tú, y cien más tú, y cien más, vamos a hacer una Guatemala linda, Guatemala diferente, donde podamos vivir con todo lo que Dios quiere. Una linda casa, ¿por qué no? Donde si tenemos diez hijos, que cada hijito tenga su propio cuartito, porque es el derecho a la comodidad, a vivir dignamente, a vivir con dignidad. Recuérdense, los derechos humanos, derecho a la vida, pero derecho a la vida, con educación, con salud, con seguridad, y con todo lo que necesitamos. Hay mucho de qué hablar, y si a mí me dieron tiempo, yo sigo. Pero, mis amores, gracias, gracias por la oportunidad y felicitaciones a la municipalidad de Pazón. Me alegra, felicitaciones, y que no lo hagan solo hoy. Y ojalá, si lo ven los otros municipios, y que no lo hagan solo hoy. Gracias por ver el video. Gracias.